¡Viva! 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 Mientras nos quede un saldo de terreno, lo hará el gobierno. Dijimos a las cortes el primero de octubre. Hoy puedo afirmar que la plaza ha sido rematada por los acontecimientos. La defensa heroica de la ciudad de Madrid, sostenida con decisión sin igual en esta lucha prolongada de más de tres semanas, se ha traído hacia la capital de España, junto a la solidaridad de todas acciones ideales españolas, quiero decir, controladas por el gobierno, pues incluso bastantes de las que están en manos de los actiosos por la puerta de corazón y en espíritu están a nuestro lado, la justa admiración de las democracias del mundo entero. Operando desde los otros frentes con no menos paradura, las Fuerzas Armadas de la República se han lanzado estos días en distintos sitios a una pujante ofensiva. El gobierno tenía la obligación de defender Madrid desde el sitio donde la defensa fuese más eficaz, asegurándose la plena libertad del movimiento. Y tenía a la vez la obligación de defender también la libertad de la España que se bate, no sólo por su sobrenite pueblo libre, sino lo que podemos llamar Frente Mundial de la Libertad. Al señalar la ayuda extranjera a los rebeldes, interesa hacer una afirmación en lo que respecta a Marruecos. El gobierno de la República sabe distinguir muy bien entre las tropas mercenarias recudadas en territorio marroquí contra la propia voluntad del sultán y lo que es aún más escandaloso, en la misma zona francesa, cuyo recudamiento y empleo es, con razón, uno de los hechos que más han escandalizado al mundo civilizado. En aquella otra parte de Marruecos, para la cual el gobierno de la República conserva vivos todos los deberes que le imponen sus funciones de prosectorado. Gracias.